Señor gobernador, para ser director departamental del sede, debe tener estos requisitos, tener un prontuariado, porque él es prontuariado por daño económico y lesivo al Estado boliviano, porque tiene dos sentencias ejecutoriadas. Aquí en Santa Cruz se produjo una intoxicación masiva por alimento, por alimento podrido, en mal estado, lleno de mosca y lleno de gusana. Quien lo repartió eso fue el sede, en cabeza del señor director del sede, el doctor Jaime Bilbao. Y lo peor es que eso sí costó plata, eso le costó plata al Estado boliviano, porque se destinó 260 mil bolivianos para dar la alimentación a los 8 mil brigadistas. Con la intoxicación subimos al SICOE para saber qué empresa fue la que se licitó, y resulta que nunca se licitó esos 260 mil bolivianos. Fue comprada en forma no específica como se hacen las compras del Estado. Y no es la primera vez que nos pasa esto con este director departamental de salud. Es la segunda vez que nos intoxica. Se manda una conferencia de prensa diciendo que él está haciendo seguimiento, que ha hablado con los familiares. Usted no vino acá nunca, deje de ser mitómano. Usted no vio a ningún familiar, usted no vino ni siquiera a decirle los 108 hermanos por haberse intoxicado, que vamos a estar pendientes. Y diciendo que se reserva el nombre de la empresa que ha causado esa intoxicación, es la segunda vez que se reserva el mismo nombre, señor director del sede. ¡Suscríbete al canal!